La muerte tiene sus motivos y sus venganzas Y hacer un pacto con ella solo para buscar la paz Implica estar en el mismo infierno Y es que será que los dioses se habrán apiadado de mí Más bien será un castigo por no dejarme morir Y aunque llegue el final no te soles cansar Yo tengo que aceptar la nueva realidad Con mi espada en la mano yo pienso batallar Y aunque esté sumergido en una gran oscuridad Despierto en medio de la guerra, una gran batalla libre, una condena El fuego en mi pecho me dice que quema Y la putrefacción me demuestra que no pertenezco a la tierra de vivos Tampoco estoy muerto, que mierda depara el destino Cuál es mi camino, veo cuerpos caídos de muchos soldados De todos mis amigos Mientras deseo que el dolor se acabe La muerte decide buscarme haciendo que pacte un contrato firmado con sangre Inmortalidad, deseo tan grande poder regresar del infierno y que nadie me pare Dios nos ampare, vengo con manos cubiertas de sangre Parato, cigara, todos los partantes La venganza es muy dulce pero también agria Pienso acabar con toda la batalla La mano que blane mi espada no falla No tartamudea y tampoco pestaña Cuidado si buscas mi alma no encontrarás nada Solo un gran vacío en donde en algún momento ha existido El amor, compresión, sufrimiento, el dolor, incluso la esperanza No queda nada en un cuerpo vacío Si cuando mato yo sonrío No tendré piedad contra mis enemigos Venga dos fantasmas, corre renacidos Si muero vuelvo en un suspiro Más habilidad en los cuerpos caídos consigo Sé que tiene un plan y algunos objetivos Decide marchar si que pronto usará mi servicio Y es que será que los dioses se habrán apiadado de mí Más que será algún castigo por no dejarme morir Y el que llegue al final no pensó descansar Yo tengo que aceptar la cruda realidad Con mi espada en la mano yo pensó batallar Y aunque esté sumergido en plena oscuridad El plan de la muerte es que mate a los inmortales Para restaurar el orden y que paguen Todos esos males que causaron en los mundos eternales Y que efectos los doy y el final puede acercarse Y chance, eso es lo que yo tengo Ser universal que me enfrento Caballero fuerte, caracar, yo es el cielo Contra el sentir de la planta más también no muerto, ¿cierto? Nadie se escapa De la cazadora a la final siempre te atrapa Plena que te ataca Todos los recuerdos solo me trae y resaca Simples ilusiones que yo debo de apartarlas Madre, no pude salvarla No tuve el coraje para evitar que se vaya Con un mini porcentaje yo sé que puedo vengarlo Y después de tanto tiempo logré conseguir la calma Vaya Y es que será que los dioses se habrán apiadado de mí Más bien será un castigo por no dejarme morir Y aunque llegue el final no pensó descansar Yo tengo que aceptar la cruz de realidad Con mi espalda en la mano yo pensó batallar Aunque estés sumergido en plena oscuridad Y si será que los dioses se habrán apiadado de mí Más bien será un castigo por no dejarme morir Más bien será un castigo por no dejarme morir